Esta noche. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias por esta noche que nos das de vida. Muchas gracias por este momento en el que nos permites estar reunidos en tu nombre. Muchas gracias por este momento en el que nos permites compartir tu palabra. Señor, Señor Dios, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo con este curso que vamos a comenzar a desarrollar. Que queremos que quede para otros hermanos, que podamos imprimir y compartir con otros, enseñar a otros. En tus manos, Señor, nos encomendamos. Vendos de la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. En esta noche vamos a dar inicio a nuestro curso de discipulado. Y quiero que todos asumamos un compromiso con este curso de seguir las lecciones, de estudiar las lecciones, de memorizar por lo menos los versículos más importantes, los versículos que se mencionan en la lección. Si se pueden memorizar los que se escriben al final, mucho mejor. También les pido por favor que tengan un cuaderno de discipulado, que vayan contestando las preguntas de repaso al final. Eso también es importante hacerlo porque esas preguntas de repaso nos ayudan a pensar, digamos, en algunos o ampliar algunos puntos tocados o a reforzar algunos conceptos que es clave que queden grabados en nuestra mente. Entonces, para iniciar, quiero compartir con ustedes la lectura del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto creo que es importante que lo tengamos presente, porque muchas veces como cristianos, como iglesia, como miembros de una iglesia, como discípulos de una iglesia, nos olvidamos que el discipulado es un mandato de Dios, que todos debemos recibir un discipulado y que todos debemos discipular a otros. Esto es una costumbre, primero obviamente por lo que acabamos de leer por mandato del Señor, y segundo, era una costumbre practicada por la iglesia primitiva. De tal forma que una persona era miembro de la iglesia cuando había cumplido un proceso de discipulado. De hecho, se cree que en la tradición, en la historia cristiana, de esta idea, o del trabajo de discipulado, es que nace la idea de las personas que conocemos como padrinos. En una ocasión leía en un libro, la historia del cristianismo, leyendo sobre la iglesia primitiva, y el autor decía que como era tan indispensable que una persona se encargara de discipular, de acompañar y de hacerle seguimiento a los nuevos discípulos, esa persona dedicaba mucho tiempo a la persona que estaba aprendiendo la doctrina cristiana. Incluso esa persona era un testigo en el momento en el que esa persona era recibido como miembro en la congregación para poder tomar la cena del Señor, o cuando era confirmado como miembro de la iglesia del Señor. Entonces, esa persona que cumplía ese trabajo de discipular, enseñar, aconsejar, hacer seguimiento, apoyar, animar a esa persona nueva en la fe, le llamaban padrino. De allí se cree que viene la costumbre o la tradición de los padrinos, perdón. Entonces, es importante que tengamos eso presente, que lo tengamos en mente, y es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo estableció el discipulado como un mandato. Nuestro Señor Jesucristo estableció el discipulado como un deber de la iglesia, todo creyente que está en una iglesia, que quiere ser parte integral de esa iglesia, que quiere servir en la edificación de esa iglesia, que quiere recibir los sacramentos y ser ministrado en esa iglesia, debe también asumir la responsabilidad de cumplir un proceso de discipulado. Es decir, la moneda tiene dos camas. Por una parte, está el programa y la responsabilidad de la iglesia, pero por otra parte, también está la disposición y la responsabilidad del nuevo creyente, del nuevo discípulo. De tal forma que esta persona se pueda llenar del conocimiento de la doctrina cristiana y hacerse miembro con plena conciencia, con pleno conocimiento, con plena convicción y, ante todo, con madurez en su fe. Entonces, nosotros debemos recordar, como siempre lo hemos dicho, que la vida cristiana realmente es una batalla espiritual. Y que cuando nuestro Señor Jesucristo nos llamó a la vida cristiana, a diferencia de los predicadores de la prosperidad y los predicadores actuales que enseñan que la vida cristiana es una vida carente o ausente de problemas, que cuando el problema es porque hay pecado y sacan una cantidad de doctrinas y enseñanzas completamente extrañas, nuestro Señor Jesucristo, lo que realmente dijo fue lo siguiente. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos hace esta exhortación, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mortifique su carne y crucifique su carne. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. El discipulado en buena medida implica mortificar y crucificar la carne. Implica disciplina, implica humildad, implica escuchar con atención, implica paciencia, implica ejercitar muchas virtudes cristianas indispensables que florezcan, que se fortalezcan en la vida de cada discípulo y de cada miembro de la iglesia. De tal forma que cuando tú entras a ser parte de la iglesia, tú entras a ser parte de la iglesia plenamente identificado con la convicción de que es la iglesia donde Dios te ha puesto y trabajes arduamente, hombro a hombro con todos los hermanos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces en esta serie, en esta serie de lecciones, vamos a estar estudiando en primera instancia la doctrina de las sagradas escrituras. Para esto hemos establecido tres lecciones. Mi intención no es hacer un curso de teoría sistemática, simplemente enseñar las cosas más importantes o esenciales que debe conocer todo cristiano, todo miembro de la iglesia. Segundo, nosotros, si usted quiera ampliar o si usted desea profundizar el tema de la doctrina de la sagrada escritura, en nuestra página web, vamos a estar colgando un artículo, un pequeño artículo del doctor Teodonet sobre la doctrina de la sagrada escritura. Es un artículo muy bueno, muy sólido, muy bien fundamentado. Quien quiera ampliarnos, no es una obligación. A manera de ampliación voluntaria, yo les aviso cuando esté en la página web, lo descargas y lo estudias para profundizar en conceptos que vamos a tratar acá, aprender cosas nuevas porque es mucho más amplio y posteriormente vamos a estudiar la doctrina de Dios. Entonces en la doctrina de Dios vamos a hablar sobre la doctrina de la Santísima Trinidad, vamos a hablar de la doctrina de Cristo, su persona y su obra y en esto vamos a exponer o a desarrollar los artículos de la fe cristiana, como se encuentran en el credo de Nicea y como se encuentra en la persona y la obra de Cristo en el concilio de Calcedonía. Vamos a desarrollar, digamos, los principales temas del concilio de Calcedonía y por qué el credo se redactó como se redactó, cuáles fueron las herejías, cuáles fueron las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, qué dice la Biblia al respecto de ellas y cuál fue la doctrina verdadera, la doctrina bíblica y cómo se estableció la doctrina de los credos y de los primeros concilios ecuménicos. Entonces, vamos a estudiar en este curso el credo de Nicea, que es muy importante para todo cristiano y vamos a estudiar entonces el concilio de Calcedonía. Probablemente les voy a hablar un poco de los concilios universales a manera de nota histórica, no es algo para ampliar o profundizar. Vamos a estudiar el Evangelio porque es muy triste que muchos cristianos no saben lo que dice el Evangelio, ¿sí? Cuando tú le preguntas a muchos cristianos por qué eres salvo, no saben. ¿De qué eres salvo? ¿De qué te ha salvado Dios? Muchas veces no lo saben. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Muchas veces no lo saben. Todo eso hace que existan muchos cristianos inmaduros y sobre todo que no tengan claridad sobre su salvación y que no sepan enseñar o compartir el Evangelio a otros. Por eso a mí me parece muy importante que estudiemos cada una de las doctrinas que comprende el Evangelio. Es esencial que las estudiemos porque de esta forma tú vas a afianzar el Evangelio en tu corazón, vas a entenderlo mejor, vas a practicarlo más en tu vida, vas a modelarlo mejor en tu vida y puedes compartirlo y enseñarlo a otros. Después de esto, de este estudio sistemático y lógico que vamos a hacer de las grandes doctrinas del Evangelio, vamos a hablar sobre la vida cristiana. Y en la vida cristiana vamos a desarrollar temas que son esenciales para que todo cristiano conozca y aprenda. ¿Qué vamos a aprender en la vida cristiana? Por ejemplo, vamos a estudiar los diez mandamientos, que muchas veces también suele ocurrir que tú le preguntas a un cristiano ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuáles son los diez mandamientos? Y muchas veces los cristianos te responden amaradas a Dios sobre todas las cosas. Suelen repetir no lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia enseña, sino lo que le enseñó la Iglesia católica, santificarás las fiestas. Eso no aparece en la Biblia, mis estimados hermanos. Por eso para nosotros es importante que usted aprenda los diez mandamientos como los escribió Moisés, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo y como los recibió la Iglesia en Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Vamos a estudiar cada uno de los diez mandamientos, si el Señor lo permite. Vamos a estudiar las bienaventuranzas, que también son, digamos, un código de ética y un distintivo espiritual de todo cristiano, de todo cristiano piadoso y temeroso de Dios. Vamos a estudiar las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros queremos cristianos que maduren, cristianos que den fruto, cristianos que crezcan. No cristianos que se queden como bebés toda la vida, cristianos que crezcan de manera desproporcionada. De esto vamos a hablar un poco del crecimiento en la vida cristiana. Sino cristianos que maduren en su fe, que crezcan en su fe, que tengan certeza en el Señor, en la salvación, en la protección de Dios, que entiendan las grandes doctrinas de la Biblia, que entiendan las cosas que no son del agrado de Dios, que son obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu. Y cómo el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros y madura en la medida en que nosotros crecemos y maduramos en la fe. Entonces esto es muy importante que lo entendamos porque nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho en las batallas que damos. Primero, contra nuestro pecado. Segundo, contra las tentaciones del mundo. Y tercero, contra las luchas psicológicas y emocionales y mentales que muchas veces libramos los creyentes, porque también los creyentes a veces tenemos que enfrentar esas situaciones. Entonces cuando llenamos la mente y el corazón de la palabra de Dios, tenemos los mejores recursos para poder responder en todas estas situaciones difíciles o en todos estos momentos de prueba. Vamos a hablar de los medios de santificación y esta sección vamos a concluirla con un estudio sobre la armadura de Dios. Este tema también es muy importante porque es clave que nos podamos entender a nosotros mismos como cristianos, como soldados, que estamos dando la buena batalla de la fe. Somos soldados de Cristo dando la buena batalla de la fe y por eso debemos tomar toda la armadura de Dios como nos exhorta a hacerlo el apóstol San Pablo. Finalmente vamos a hablar de la iglesia y mi membresía en el cuerpo de Cristo. Cuando yo soy miembro de la iglesia del Señor, qué son los sacramentos, cuáles son, cuál es nuestra identidad como anglicanos, cuáles son nuestros distintivos como anglicanos, cómo se desarrolla nuestra forma de gobierno, cómo implica nuestra membresía en la iglesia del Señor. Entonces les quiero hacer una invitación para que tomen nota en este momento, para que lo tengan presente y quiero que hoy escriban una carta a Dios cuando tengan tiempo, cuando tengan un espacio. A mí me gusta mucho este ejercicio. ¿Por qué? Porque Dios siempre hace mucho más allá de lo que nosotros esperamos o entendemos. Y por eso a mí me resulta clave que nosotros escribamos una oración. Una oración en la que le digamos a Dios cuáles son nuestras expectativas en este momento, cuáles son nuestras expectativas con respecto a este discipulado. Una oración en la que nosotros le presentemos nuestras peticiones humildes a Dios, diciéndoles que nos ayuda a crecer en la fe, nos ayuda a madurar en la fe, nos ayude a informar en nosotros la mente y el corazón de Cristo, nos ayuda a reflejar cada día más a Cristo en nuestras vidas. Y entonces usted le va a poner la fecha de hoy a esa oración. Cuando terminemos el curso, cuando terminemos el curso de discipulado, usted va a leer nuevamente esa oración. Usted la va a leer y usted va a ver que Dios le ha contestado. Todas las oraciones, las peticiones que son conformes a su voluntad y mucho más allá de lo que usted le ha esperado. Entonces, con esta introducción, ya sabemos a lo que, cómo vamos a iniciar. Y vamos a la primera lección entonces. La primera lección o la lección número uno es Dios ha hablado. Dios habla. La centralidad de la Biblia en la iglesia y en la vida cristiana. Muchos cristianos no le dan un lugar central a la Biblia en sus vidas. Muchos cristianos no tienen la práctica de leer, de estudiar, de meditar, de reflexionar en la palabra de Dios, sino que se conforman o se contentan exclusivamente con lo que se lee el domingo, ¿verdad? Se contentan con lo que se lee el domingo en el servicio de adoración, con lo que se estudia en el sermón y listo. Se llamaba vida cristiana. Queridos hermanos, si nosotros no estamos leyendo todos los días la palabra de Dios, nosotros vamos a ser cristianos que vamos a padecer muchos problemas en nuestro crecimiento espiritual. Debemos alimentarnos bien si queremos crecer, si ya no queremos ser niños con necesidad de leche espiritual, sino si queremos ser cristianos maduros, soldados del Señor, que crezcan, que sirvan al Señor, que sirvan a otros, que sean usados por el Señor en la extensión de su reino. Porque Dios nos ha llamado a todos, no solamente a los pastores, no solamente a los predicadores, no solamente a los ministros, a los sacerdotes, obispos, o diáconos. Dios nos ha llamado a todos a servirle. Y por eso debemos preocuparnos por crecer espiritualmente. Y ahora quiero que te detengas y te cuestionas. ¿Qué tanto he crecido yo en la fe? Mi fe, cada día se fortalece en el Señor, de tal forma que la paz y el gozo del Espíritu Santo reinan en mi mente y en mi corazón, en medio de las situaciones difíciles y de las incertidumbres del mundo y de la vida. El gozo y la paz del Señor se evidencian en mi vida cotidiana. Si tu fe está madurando, tu paz, tu gozo va a ser creciente y sobre todo Dios te va a usar mucho para bendecir a otros, para bendecir tu casa, para bendecir tu familia. Entonces quiero compartir con ustedes una lectura del profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20. Dice así el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hoy en día nosotros conocemos muchas sectas, muchas religiones, religiones de todo tipo, conceptos e ideas de Dios de todo tipo. Los musulmanes hoy son muy resonados en nuestro medio, sectas como los testigos, los musulmanes, grupos heréticos como sectas de la nueva era. Muchas doctrinas existen hoy y las personas se sienten confundidas. Y se sienten confundidas porque desconocen la palabra de Dios. ¿Cuál es la intención también de este discipulado? Que usted conozca las grandes doctrinas cristianas históricas que han defendido los cristianos y el cristianismo por los siglos y no lo que se le ocurrió ayer a un líder religioso, lo que se le ocurrió a un pastor y unilateralmente fue y enseñó lo que mejor le pareció, sino que usted conozca la doctrina cristiana como ha sido expuesta, enseñada, predicada en la escritura y por los cristianos fieles a lo largo de la historia. Entonces nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Es posible para nosotros conocer a Dios? Esta es una pregunta importante porque la respuesta es que nosotros, en nuestra condición de pecado y en nuestro estado natural, no nos es posible conocer a Dios. El hombre en las tinieblas de su mente, la dureza de su corazón, la ceguera espiritual y la dureza de sus oídos, no puede discernir la voluntad de Dios, quién es Dios y qué dice la palabra de Dios. Por eso las personas se inventan tantos conceptos de Dios, por eso existen tantas doctrinas falsas, por eso existen tantos ídolos. ¿Por qué? Porque el hombre natural o crea un ídolo que satisfaga sus deseos, un Dios a su medida y talla, o crea, o niega, perdón, la existencia de Dios. Se crea un ídolo o niega la existencia de Dios. E incluso en la negación de Dios, los hombres siempre se crean un ídolo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser creado para adorar a Dios. Es una necesidad espiritual del ser humano, es una necesidad que ataña al ser humano. Por esta razón, el ser humano tiene esa inclinación a crear un ídolo aún en los supuestos adeos. Por eso, el apóstol Pablo nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En otras palabras, nosotros de manera natural no entendemos por nuestra condición de pecado, por nuestra condición caída, ¿verdad? Nosotros en nuestra condición natural no solo no entendemos, sino que creamos conceptos de Dios erróneos y prácticas para la vida erróneas. Por eso no es de extrañar que aquellas culturas y sociedades donde la Biblia no ha sido enseñada, donde la palabra de Dios no tiene la primacía, son culturas y sociedades donde existen todo tipo de prácticas diabólicas, perversas, destructivas. Pensemos, por ejemplo, en aquellas culturas que practican el canibalismo. Pensemos, por ejemplo, aquellas culturas que practican el robo como un estilo de vida civil, la trampa y el engaño. Pensemos en aquellas culturas, como vemos hoy en las noticias, donde la mujer es tratada como un objeto maltratada, humillada. ¿Todo esto por qué? Porque son culturas que no se han edificado sobre un conocimiento verdadero de Dios y es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, en este punto quiero destacar el hecho de que Dios, en su misericordia, ha venido a buscarnos. La gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión es que en el cristianismo es Dios quien viene en la búsqueda del hombre, es Dios quien se compadece del hombre y viene en rescate del hombre. Las otras religiones son el esfuerzo del hombre por huir de su conciencia, sobre el esfuerzo del hombre por huir de su malas acciones y pecados, sobre el esfuerzo del hombre por buscar a Dios. Importante decir, por buscar a un Dios que es un ídolo, hecho a su imagen y semejanza y que en última instancia no es otra cosa que la glorificación del hombre en sí mismo. Entonces, por eso nosotros distinguimos que el Señor en el tiempo, en su misericordia, tuvo el beneplácito de enviar a nuestro Señor Jesucristo y de hablarnos por los profetas, hablarnos por los apóstoles, dejar registrada su palabra en la Santa Biblia, en la Sagrada Escritura. De tal forma que nosotros podemos decir, Dios ha hablado, Dios se ha compadecido de nosotros y Dios se ha compadecido de nuestra ignorancia, de nuestras limitaciones, de nuestros pecados y ha venido con la luz del Evangelio para nuestra salvación, para nuestra restauración, para nuestra santificación y para una vida nueva. Entonces, debemos distinguir en dos formas de revelación. Hablamos de la revelación natural o general y de la revelación sobrenatural o especial. Entonces, cuando nosotros hablamos de la revelación natural o general, es aquella revelación que nosotros encontramos en la naturaleza, en el mundo, en la historia y en la providencia. Cuando nosotros miramos el mundo, podemos decir con el salmista en el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo invito a que siempre que tenga la oportunidad, se siente a observar el amanecer, se siente a observar el amanecer, cuando pueda mirar en el horizonte del mar, se siente a observar los cielos, en las noches, observar los cielos estrellados. Y usted podrá darse cuenta que Dios es un Dios inteligente y que Dios es el artista perfecto. Hay momentos que a mí me gusta detenerme y mirar el horizonte y me asombra cuando veo el cielo con una gama de colores perfectamente difuminados, que es verdaderamente un espectáculo hermoso, un espectáculo bello. Cuando observo eso, digo, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entonces, hermanos, nosotros podemos tener un discernimiento de Dios por las cosas hechas. Nosotros observamos el universo y nos damos cuenta que todas las cosas tienen un propósito, todas las cosas tienen una razón de ser. Los planetas tienen unos tamaños determinados, unas distancias determinadas, rotan y se trasladan a unas velocidades determinadas, de tal forma que es un mecanismo perfecto, perfectamente engranado, perfectamente equilibrado. ¿Para qué? Para ser un testimonio de la gloria de Dios y para hacer posible la vida como la conocemos en el planeta Tierra. Cada cosa en el universo tiene una razón de ser. Cada cosa en el universo tiene un lugar y un espacio, tiene un hábitat. Entonces, el universo nos da noticias de que existe Dios, de que este Dios es bueno, de que este Dios es todopoderoso, de que este Dios cuida de su creación al punto que se encarga de que siga funcionando de manera perfecta. También cuando observamos la historia, nosotros observamos, como diría San Agustín de Hipona en la historia, el desenvolvimiento del plan de salvación. observamos, como diría Agustín de Hipona en la ciudad de Dios, que Dios levanta reyes y reinos y quita reyes y reinos con la finalidad de extender el Evangelio, de desarrollar el plan de salvación y de alcanzar a muchos. De tal forma que observamos que Dios, nuestro Dios soberano, tiene control de todas las cosas y que la historia no se escapa de su poder y control. También nosotros observamos en la providencia. Piense por un momento en este día. Hoy despertó, tuvo lo que necesitó, es decir, Dios ha provisto todo lo que usted necesitaba, el alimento, un techo. Dios le ha provisto el descanso que necesitaba. Dios nos ha provisto muchas cosas que Él había preparado de antemano. Nos ha guardado de muchas cosas. Cada día que nosotros vivimos, es un testimonio del cuidado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. De tal forma que sabemos que podemos estar confiados, porque estamos en las manos del buen pastor y nadie nos va a arrebatar de ellas. Entonces, la creación, la historia y la providencia nos hablan de este Dios bueno, soberano, santo, inteligente, todopoderoso. Pero, esta revelación no nos dice nada sobre nuestra condición de pecadores. ¿Por qué somos pecadores? ¿Dónde se originó nuestro pecado? ¿Cuál es la cura para nuestro pecado? ¿Cómo podemos ser librados de nuestro pecado? ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué Jesús padeció? ¿Fue crucificado, muerto y sepultado? ¿Por qué descendió a los infiernos? ¿Por qué ascendió en gloria? Nada de estas cosas necesarias para nuestra salvación las podemos aprender de la revelación natural o general. Pero estas cosas las podemos aprender de la revelación sobrenatural o especial. Creo que es importante que recordemos que la palabra revelación quiere decir literalmente quitar el bien. Dios cuando nos habló a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra quitó el velo de todas aquellas cosas que para nosotros eran desconocidas y que eran necesarias para nuestra salvación y nos las ha transmitido en su palabra. Entonces, la revelación sobrenatural o especial es aquella que hemos recibido de manera milagrosa más allá de las leyes que Dios estableció en este universo, Obrando con cuidado y detalle para revelarnos su persona, sus atributos, su carácter, quiénes somos nosotros, por qué somos pecadores, qué necesidad tenemos de Cristo, por qué Cristo vino al mundo, por qué Cristo es el único salvador. Y todo lo que necesitamos saber para llevar una vida que agradece a Dios, Cristo Jesús es esa revelación sobrenatural o especial. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14.9. Entonces, nosotros observamos que en la revelación especial Dios nos enseña todo lo que necesitamos saber para conocerlo, para ser salvos, para discernir su voluntad y vivir una vida agradable a él. Una vida de gratitud, una vida de gratitud, una vida de gratitud que redunde en frutos, que redunde en frutos, que traigan gloria al nombre de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes la primera parte del artículo número 6 de los 39 artículos de la religión cristiana de la Iglesia Reformada de Inglaterra. El artículo número 6 en su primera parte dice La Escritura Santa contiene todas las cosas necesarias para la salvación, de modo que cualquier cosa que no se lea en ella, ni con ella se prueba, no debe exigirse de hombre alguno que la crea como artículo de fe, ni debe ser tenida por requisito necesario para la salvación. Este artículo nos dice cosas muy importantes que debemos tener claras. Entonces concluimos, todo lo que necesitamos saber para ser salvos, para vivir la vida cristiana y para agradar a Dios, lo aprendemos de la Biblia. Lo que en ella no está enseñado, lo que en ella no está enseñado de forma explícita, o que pueda probarse por medio de ella, no puede enseñarse como artículo de fe o como necesario u obligatorio para la vida cristiana. Entonces, todo lo que usted necesita saber para conocer a Dios, para ser salvo, para vivir para Dios, lo encuentra única y exclusivamente en la revelación sobrenatural o especial. Es decir, lo encuentra en la Sagrada Escritura, en la Biblia, la palabra de Dios. En nuestra anterior definición de revelación sobrenatural o especial, usamos la palabra inspiración. Conviene entonces reflexionar un poco sobre esta palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 a 17. León, leo para ustedes, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Entonces, en este versículo vamos a resaltar, resalten su Biblia, anoten su cuaderno la palabra inspiración o inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra es una palabra que proviene del griego, que podemos, que leemos como teopneustos, ¿sí? Teopneustos. Esta palabra es la que traducimos al castellano como inspirada. ¿Qué significa esta palabra? La palabra inspirada significa literalmente respirada por Dios o exhalada por Dios. Esto quiere decir que las Sagradas Escrituras, que la palabra de Dios, provienen de Dios mismo, son exhaladas por Dios, son el aliento de vida de Dios, son la revelación de su diseño para la creación, de su propósito para el hombre, de su voluntad para nuestras vidas, del plan de salvación y de Jesucristo, que es la sabiduría de Dios. Entonces, esto quiere decir, además, que todos y cada uno de los versículos que leemos en la Sagrada Escritura fueron exhalados por Dios, provienen de su ser, son sus puros pensamientos. De tal forma que cuando usted lee la Biblia, es igual que incorporar su aliento, el aliento de Dios en su ser, para purificarlo a usted y santificarlo. Piénselo por un momento, cuán glorioso es poder conocer los pensamientos de nuestro Dios, pensar según sus pensamientos, ser enseñados, redargullidos, corregidos, instruidos en justicia, y perfeccionados en el proceso de santificación por el propio aliento exhalado del ser santo, inmaculado y perfecto de Dios. Entonces, quiere usted tener vida en Cristo, inhale el aliento de vida que encuentra en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Entonces, robó a Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, exhaló en su nariz, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El aliento que exhala a Dios es soplo de vida. Su palabra es vida. Por esto, mis queridos hermanos, es tan importante que todos los días leamos la Biblia, meditemos en la Biblia. Miren, hagamos un ejercicio hoy que estamos comenzando, este disipulado. Cuando usted tenga la tentación de entrar a las redes sociales y pasarse una hora, dos horas, media hora revisando el celular, no lo haga, tómese tiempo para leer la Biblia. No le estoy diciendo que esté mal, que usted tenga una red social. Lo que estoy diciendo es que dedíquele más tiempo a la palabra de Dios. Dedíquele más tiempo a la Biblia. Y usted va a ver cuánto cambia Dios su forma de pensar, cuánto purifica Dios su corazón, cuánto Dios le permite entender sus propósitos establecidos para su vida, su voluntad para su vida. Y cuánto Dios lo usa a través del Espíritu Santo. Esto es de gran importancia. Necesitamos renovar nuestra mente. Y para renovar nuestra mente, debemos procurar memorizar la Biblia. Y una de las mejores formas de memorizar la Biblia es leyéndola constantemente. Les recomiendo memorizar salmos. Por lo menos algunas porciones. Memorizar partes claves del Evangelio. Y todo eso Dios lo va a usar para nuestra santificación. Y lo va a usar para que nosotros seamos sus instrumentos para que otros sean salvos. También por medio del Evangelio. Pero, ¿cómo ha sido entendida la inspiración de la Sagrada Escritura? Buena pregunta. Porque existen diferentes puntos de vista. Pero el correcto es aquel que podemos sustentar con la Biblia misma. Algunos hablan de una inspiración mecánica. Es decir, como si Dios tomara al hombre como un autómata, como un robot, como una máquina. Y simplemente le dictaran lo que tiene que escribir. Ciertamente esto no es real. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrarnos una colección de 66 libros. Pero en esos 66 libros, vamos a ver impregnado el carácter de cada uno de sus autores. Cuando tú lees algo que escribió Moisés, tú te das cuenta que lo escribió Moisés. Cuando tú lees algo que escribió el apóstol Pablo, tiene su sello característico. Por eso siempre he sostenido que la Epístola de los Hebreos, que muchos dicen que no tiene un autor conocido, a mí me resulta muy claro que va en la línea con la forma de escribir y de pensar del apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros observamos la lectura del Salmo 51, por ejemplo, podemos ver a un David abonizando, a un David sufriendo. Pero al tiempo que vemos a un David quebrantado y arrepentido, vemos al Espíritu Santo inspirando y obrando en la vida de David para entregarlos al Salmo 51. Entonces, Dios nunca usó a los escritores como si fueran simplemente máquinas que estaban recibiendo un dictado. Otros hablan de una inspiración de tipo dinámica, en la que existe una parte del accionar de Dios y otra del accionar del hombre. Esta comprensión de la inspiración no hace justicia a la enseñanza bíblica, ya que si la Biblia es una suerte de mezcolanza o mezcla entre Dios y el hombre, entonces cabría lugar al error humano. Toda vez que aún los escritores inspirados eran pecadores, y por ende su producción original, sin la dirección plena del Espíritu Santo, se vería contaminada por dicha condición de pecado. Entonces, ¿cuál es el punto correcto con respecto a la inspiración de las Sagradas Escrituras? Nosotros hablamos de una inspiración plenaria, verbal y orgánica. La Biblia es plenaria en su plenitud, es inspirada por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 21. Aquí el apóstol Pedro nos enseña que todos los profetas que escribieron y compusieron la Biblia, los apóstoles, escritores y supervisores del Nuevo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo, plenamente. Es verbal, ya que cada coma y cada pílde, es decir, cada palabra, fue cuidada y especialmente dispuesta por el Espíritu Santo, actuando en y por medio de los autores, actuando en ellos y por medio de ellos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y es orgánica porque cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada libro, se interrelacionan entre sí, como un cuerpo, como un todo, de tal forma que aunque sea en una colección de 66 libros, nos referimos a ellos como uno solo, al que llamamos Santa Biblia. La Sagrada Escritura tiene un tema central, Jesucristo. Jesucristo es el tema central de la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Nuestro Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, verso 39. Y en un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos el plan de salvación, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa de Cristo, de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios, capítulo 3, versos 4 al 6. Pablo nos está diciendo, este misterio que fue velado, que fue cubierto para muchos, hoy ha sido revelado, hoy ha sido revelado para que nosotros podamos conocer la salvación que es en Cristo Jesús y tener plena certidumbre del cuidado que el Padre Eterno tiene de nuestras vidas y de nuestra alma. Usted puede tener toda la confianza y tiene toda la garantía. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha cumplido cada una de sus palabras. Él prometió a un Salvador, le envió a su Hijo. Él dijo que este Salvador debía ser perfecto, santo, inmaculado, nació de una Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Él dijo que este Salvador cumpliría toda la ley por amor de nosotros. Cristo cumplió toda justicia. Él dijo que padecería, que sería juzgado y crucificado. Él lo hizo, pero también que moriría en nuestro lugar. Murió para darnos vida, pero también que resucitaría, para garantizar nuestra salvación y resurrección. Y ascendió a los cielos, mis queridos hermanos, y está sentado a la diestra del Padre, desde donde rige y gobierna, con poder absoluto. Por eso, usted puede estar confiado, cierto y tranquilo, porque usted sabe que Jesucristo nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted se sienta incierto, cuando usted se sienta incierto, angustiado, atribulado, o preocupado, o cargado, clame a Él. Él tiene todo el poder, toda la autoridad, en el cielo y en la tierra. Ahora bien, para terminar, quiero compartir con ustedes unas líneas del Obispo Rai en su libro Sanctidad. Rai dice lo siguiente, Hay una asombrosa ignorancia de las Escrituras entre muchos, y la consecuente falta de una religión sólida. Muchos cristianos no tienen un cristianismo sólido. Fácilmente son confundidos, fácilmente son extraviados, o les enseñan doctrinas falsas y no saben discernir entre lo verdadero y lo falso. No tienen una religión establecida, dice Rai. De ninguna otra manera puedo explicar la facilidad con la que las personas, como niños, son sacudidas de un lado a otro, llevadas por todos los vientos de doctrina. Efesios 4, 14. Hay un amor ateniense por la novedad en el extranjero y un desagrado mórbido, enfermizo por todo lo antiguo y regular. Ah, es que esa iglesia, esta es esa iglesia antiguas, tradicionales, no me interesa, a mí me gustan son las iglesias donde dicen cosas nuevas, nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas, nuevas experiencias, y mis queridos hermanos, no hacen sino ir a lugares donde les enseñan errores y falsas doctrinas, y en el camino trillado de nuestros antepasados. Debemos caminar en el camino de nuestros antepasados, de los antiguos cristianos, aquellos cristianos que fueron enseñados por los apóstoles, aquellos cristianos que lucharon y sufrieron las persecuciones bajo el imperio romano, aquellos grandes ministros y siervos de Dios que escribieron los grandes credos, las grandes doctrinas, las grandes obras de teología fundamentados en la Sagrada Escritura. Miles de personas se aglomeran para escuchar una nueva voz y una nueva doctrina. Es curioso que donde aparece un predicador inventando cosas nuevas, la gente corre con urgencia a escuchar necedades, truanerías, herejías, falsas doctrinas, pero donde les predica en la Biblia pura, versículo a versículo, donde les predica en la Biblia y les explica en la Biblia, versículo a versículo, no les gusta eso. Pero los que son ovejas de Dios, los que han sido llamados por Dios, no quieren otra cosa sino el alimento puro de la palabra de Dios, sin considerar ni por un momento si lo que escuchan es verdad. Hay un anhelo incesante por cualquier enseñanza que sea sensacional, excitante y estimulante para los sentimientos. Un apetito manzano por una especie de cristianismo espasmódico e histérico. La vida religiosa de muchos es poco mejor que beber tragos espirituales. Es decir, es como si estuvieran en una cantina emborrachándose sin ningún sentido con un cristianismo que no tiene ningún sentido y con una serie de experiencias que no les llevan a crecer en la fe, a madurar ni a dar un fruto sólido y maduro de salvación y vida eterna. Son cristianos que se la pasen saltando de novedad en novedad de falsa doctrina en falsa doctrina y son arrastrados siempre por cualquier cosa absurda hasta que incluso terminan apostatando o apartándose completamente de la fe y del evangelio. Y en cuanto a usted que está escuchando esta lección esta noche recibirá la Biblia según lo que es recibirá la sagrada escritura como la palabra de Dios inspirada plenaria verbal y orgánicamente o es usted de aquellos que corren detrás de las doctrinas de los hombres lo novedoso o extraño recuerde las palabras de Jeremías así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas más dijeron no andaremos hoy Dios te está diciendo camina por la senda antigua camina por la doctrina del cristianismo antiguo camina por la doctrina de los profetas y de los apóstoles consignada y revelada en las sagradas escrituras que vas a responder como respondieron los antiguos judíos no andaremos por esas sendas que le dirá a Dios no andaremos por estos caminos líbrenos el Señor de tal cosa él nos ha hablado en su palabra se nos ha revelado nos ha revelado a su hijo y el tipo de vida que quiere para nosotros lo puedes escuchar lo escuchas esta noche si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia Amén vamos a orar hermanos para concluir esta noche Señor Dios y Padre bendito te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han recibido en esta noche esta primera lección te ruego Padre eterno que tu Espíritu Santo les ministre donde se encuentran ministre sus mentes ministre de sus corazones que tu Espíritu Santo Señor nos sobrecoja con su gozo con su paz profundamente Señor que descansemos felices con gran alegría Señor porque tu te has revelado en todas las cosas que hiciste porque tu te revelas en nuestras vidas todos los días en la providencia con el cuidado que tienes de nosotros podamos verte Señor en nuestras vidas actuar cada instante y cada segundo tu te revelas Señor en la historia mostrando que el perverso y el malvado nunca ha de prevalecer o salirse con la suya porque tu Señor Dios eres Rey sobre el cielo y la tierra tu te has revelado Señor de manera especial en tu palabra perdónanos cuando no la hemos valorado como deberíamos cuando muchas veces Señor tenemos nuestras Biblias olvidadas en un rincón empolvadas cuando no nos alimentamos de ella cuando no la estudiamos perdónanos Dios Padre Todopoderoso te damos gracias porque un día tu enviaste a tu hijo a tu hijo que dividió la historia en dos a tu hijo que nació en una condición de extrema pobreza por amor a nosotros siendo rico se hizo pobre por nosotros nació en un pesebre se sujetó a todos los quebrantos de esta vida por amor a nosotros vivió una vida santa inocente por amor a nosotros soportó humillaciones juicios por amor a nosotros murió en una cruz para darnos vida resucitó y reina en gloria intercediendo por nosotros gracias gracias Dios por tu palabra y gracias Señor porque tú nos has hablado bendice a mis hermanos bendice sus casas bendice sus hogares bendice a nuestras familias que tu misericordia sean con nosotros cada día y que cada día Señor Cristo Jesús sea formado en nuestras mentes y corazones para gloria y honra de tu santo nombre en Cristo Jesús Amén muy bien hermanos Dios los bendiga una feliz noche para todos que descansen que estén muy bien cualquier pregunta ya saben me pueden escribir por WhatsApp nos mantenemos en comunicación